Hola, muy buenos días a todos, soy Patricia Morán, bienvenidos a otra de mis rutinas aquí en casa y en esta ocasión voy a entrenar con lo que es una mancuerna, aquí tengo lista mi mancuerna algo pesada pero pues bueno, va a servir para el entrenamiento de hoy y como hay personas que nada más tienen una mancuerna me dicen, bueno como se puede trabajar todo el cuerpo con una sola mancuerna bueno pues, aquí voy a mostrarte algunos ejercicios, antes que nada voy a hacer un pequeño calentamiento para que podamos iniciar, voy a jalar nada más mi bote de agua y iniciar con lo que es el calentamiento hasta mi bote de agua, listo, bueno, iniciar con brazos recuerda siempre hacer un calentamiento antes de iniciar, una rutina de ejercicio sobre todo, hablando de lo que es fuerza, mancuerna, todo eso porque puedes haber lesiones si no tienes el calentamiento adecuado no tienes nada más mi bote de agua y ya no tienes que hacer un calentamiento adecuado Vamos a hacer unas estadillas sencillas. Vamos a hacer. Alientamiento también con lo que es las latijas. Vamos a hacer 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 las latijas. Vamos a cambiar de pierna, la otra, subo la derecha. Listo, ahora me voy a recostar aquí en la, en el tapete y. Con cambio, con la otra. Vamos a hacer en cada ejercicio 4 series. Voy a recargar aquí. Espalda recta. Cambio. Listo. Voy de nuevo con esta. Cambio. Listo. Mano. Ahora, me siento aquí. 10 más estiradas. Despacio. No. Aunque si sea algo pesado. Vamos con la otra mancuerna. Voy con mi bote de agua. Vamos con la siguiente. Siguiente. Siguiente brazo. behijo. Vamos con la prisa. Ahora parada. Querer. Se puede levantar. Cambiamos. Recuerda, el peso de la mancuerna va a ser de acuerdo de lo que tú puedas hacer, pero en este caso vamos a hacer 12, de 10 a 12 repeticiones, porque si es algo de peso y tienes que aguantar más o menos esas repeticiones, esas cuatro series con ese peso, entonces pues puedes intentar primero hacer una serie, si puedes terminar esa serie pues está bien tu peso. Y si no, pues quitarle peso, ¿no? Y otro brazo. Y otro brazo. Entonces, seguimos. Puedes hacer las repeticiones, si por ejemplo tú aguantas más repeticiones, puedes hacer un poquito más, pero yo te aconsejo que inicies con 10, simplemente 10 repeticiones. Después vamos a hacer esta. Cambio. 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 Y... Cambio. 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 Ahora el siguiente. Voy a bajar un poco mi cámara, hacer un poco más aquí a la altura del piso. Voy a hacer unas 10 a 15 repeticiones. Voy a bajar un poco mi cámara. 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 Ocho, octaimer, ok, ocho, ocho, nueve, diez, once. Lo vamos a hacer doce. De cada lado. Le doy. Vamos al siguiente ejercicio. Voy a jalar mi banquito. Espalda recta. 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 Cambio. ¿Dónde vamos? De aquí vamos a sentado. Vamos a hacer piernas estiradas. ¿Listo? Vamos con el otro lado. Apretar bien. ¿Listo? Le damos con lateral. Pero voy a dejar mi cámara como tú veas. Un poco más. Un, dos, tres, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos con el otro lado. Un, dos, tres, ocho. Un, dos, tres, ocho, nueve, diez. Vamos a hacer la cuerna. Vamos a tratar de hacer el hombro. Vamos a cambiar. Vamos a tomar un poco de agua. Recuerda, la rutina completa son cuatro series de cada uno de los ejercicios que estoy haciendo. Puedes empezar con dos series, luego aumentarle a tres, finalizar con cuatro series. Cambio. Vamos. Vamos. Vamos hacia atrás. Recuerda. Esta cuerna. Esta cuerna es de diez kilos, pero tú puedes cargar el peso que tú puedas con las repeticiones que vamos a hacer. Aquí en este caso son de diez a catorce repeticiones. En este caso estoy haciendo de doce, más o menos aproximadamente cada uno. Listo. Vamos. Vamos con la última, el último ejercicio de esta serie. Vamos con la segunda, el último ejercicio de esta serie. Listo, terminamos la segunda serie. Falta una. Vamos. Recuerda que el peso que vas a ocupar en la mancuerna que vas a cargar, porque acuérdate que el entrenamiento es con una mancuerna, tiene que ser el peso adecuado para ti, o sea, no cargarle más porque puedes lastimarte. En este caso, vamos a iniciar con lo que son las sentadillas, pero sumo squat son las sentadillas abiertas. Vamos a hacer 12. Y las que son cerradas, piernas cerradas. Vamos a cambiar la posición de la mancuerna. Vamos a hacer. Ya más cerradas. Vamos a hacer. Vamos. Vamos a hacer. Vamos. Vamos a hacer. de esta ejercicio, son, recuerda, te recuerdo son 12, de 10 a 15 repeticiones, de 10 a 14 repeticiones, en 4 series, estamos en nuestra tercera serie, recuerda que el peso es de acuerdo a lo que tú puedas cargar, ten un descanso de más o menos aproximadamente 10 a 15 segundos entre cada ejercicio, puede ser de 10 segundos nada más, en lo que tomas agua, te secas el sudor, más o menos, vamos con el siguiente, desde el desplante, pongo un pie en una banca y bajo, me siento como un desplante, recuerda no exceder la rodilla del pie de enfrente, que tu rodilla no exceda el pie de enfrente, para no lesionar tu rodilla. Listo, vamos a cambiar, la otra pierna subo, pie contrario a la banca y bajo, recuerda espalda recta, a la hora de bajar, a la hora de bajar, listo, descansos, un poco de agua, traemos el siguiente ejercicio, nos vamos a recostar el tapete, vamos a cargar la mancuerna, con un solo brazo, siempre sal apretándolas porque se aflojan, vamos a bajar la cámara de nuevo, para que veas, vamos a poner el otro, y vamos a poner el otro, ahora vamos con la banca, y vamos a poner el otro, vamos a poner el otro, ahora vamos con la banca, por la banquita espanta recta hacia delante y hacia atrás cambio ahora vamos hacia el frente cambio vamos al siguiente ejercicio vamos a levantar me siento en el tapete y vamos a levantar la mancuerna aquí cerca vamos con la otra vamos con el lateral vamos a levantar cambio y vamos a levantar la mancuerna 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 siguiente ejercicio y vamos a levantar la mancuerna situation cuando se mueve cambio and Descanso, vamos a ver los bíceps. Reto. Vamos hacia atrás. Y vamos con el brazo contrario. Vamos. 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 Descanso y vamos al siguiente ejercicio. Vamos. Vamos. Abajo. Bajo mi cámara. Vamos a hacer los abdominales de nuevo. Listo, bueno, con esto, terminamos la rutina de una mancuerna, aquí la tengo. Como que vean, es mi mancuerna. Una rutina completa con una sola mancuerna. Vamos a trabajar todo el cuerpo. De toda la rutina que hice son cuatro series de cada uno de los ejercicios que hice. Puedes hacer, empezar por diez, diez repeticiones, luego aumentarle a doce y terminando con catorce. O hacer todas primero con diez para, pues si estás empezando, estás iniciando, pues bueno, con diez repeticiones basta. Si son tus primeras veces con las mancuernas, preferible para que no te lesiones, no te lastimes. El objetivo es ganar masa muscular, tener fuerza, tonificar brazos, piernas, espalda, díceps, tríceps, lo que es abdomen. Ahorita con los ejercicios también que hicimos. Y recuerda siempre mantenerte hidratado, siempre tener tu bote de agua. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Suscríbete a mi canal de YouTube. Aparece aquí en un link que lo vas a ver. Voy a tener una promoción muy pronto. Ahorita estoy ayudando a mujeres a empoderarse. Mujeres y hombres también, porque pueden empezar a iniciar un entrenamiento desde casa. Si no tienes la posibilidad de ir a un gimnasio, yo te ayudo. Si tu, si, si lo que tu objetivo es bajar de peso, pues vamos a iniciar un entrenamiento para lo que es quema de grasa, que es más que nada de cardio. O si quieres nada más tonificar músculos, bueno, también tenemos, tengo otro entrenamiento que te puede ayudar. Los entrenamientos te los voy a dar de forma gratuita y es algo que estoy haciendo una ayuda a la comunidad para que más mujeres y hombres empiecen a hacer ejercicio. Y bueno, se alejen de lo que es la ansiedad, de la depresión estos días de pandemia y de estar encerrados. Y bueno, todo eso te va a ayudar. Y bueno, suscríbete a mi canal. Es Patricia Morán, es de YouTube. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Un beso y que tengas excelente, excelente día.